Bueno, hace muy poquitas semanas, te diré un poquito, más o menos 10 días, te conté que fuimos a la presentación del reporte social de OSDE y hoy tengo la alegría de que el equipo, parte del equipo de responsabilidad social de OSDE esté aquí con nosotros en Unirse en Ecomedios. Me voy a poner los lentes. Nos vinieron a visitar María José Peli, ella es médica y es gerenta de RCE de OSDE y Luciana Palmiciano, que es analista de RCE. ¿Cómo les va? Buenas tardes y muchísimas gracias por haber venido. Hola, buenas tardes, Alejandra. Luciana es la que está hablando. Buenas tardes. ¿Cómo va María José? ¿Todo bien? Agradecidísimas a vos por la invitación. Un placer, para mí es un placer. Antes de comenzar quería comentarles que me gustó mucho el esquema de la presentación del reporte. Me gustó escuchar las voces de la gente que está fuera de la ciudad de Buenos Aires, que está en el interior de nuestro país. Estuvimos con la gente de Chivilcoy, corríjame si me equivoco, con la gente de Salta. Siendo parte de la presentación del reporte social. En lo personal es la primera vez que me pasa que, bueno, digo que sentimos que había todo un país que integra la empresa y que estaba reportando, si se quiere. Así que me encantó. Me gustó muchísimo la dinámica. Quería decírselos. Te agradezco. La verdad llevó bastante trabajo y la idea era mostrar, OSDE es una empresa muy grande, es un equipo muy grande y es federal en todo el país. Y es difícil a veces mostrar cómo tanta gente trabaja junto y te coordina y puede llegar a hacer un montón de proyectos, ¿no? Realidad. Así que, bueno, me alegro que lo hayas percibido. Sí, la verdad que sí. Me pareció muy interesante. Bueno, María José, antes de adentrarnos en lo que fue, en lo que es, mejor dicho, el reporte, antes de comenzar hablábamos de la importancia que en una empresa de salud, la persona que, digamos, coordina, por así decirlo, el área de RCE, sea justamente médica. Digo, ¿no? O sea, el expertise volcado a la RCE y a la sustentabilidad. En ese marco, ¿cuál es el, bueno, por qué OSDE decide caminar hacia la sustentabilidad? Mira, la verdad que es, para una empresa de medicina que se dedica al servicio médico, la esencia de la empresa no es una esencia de producción de un producto, sino dar un servicio y esta esencia es dar el servicio médico y eso es sustentable. Eso ya es un eje de trabajo, un ODS, impacto global, es un objetivo bien ligado a la sustentabilidad. Sobre todo porque en este siglo actual la salud es un derecho inalienable de todo ser humano. Nosotros no estamos dando solo un servicio de salud, estamos defendiendo un derecho de cada persona. Y aparte porque desde que la OMS, allá por los años 50 aproximadamente, dijo que la salud ya no era no estar enfermo, sino que ser sano era tener un contexto físico, psíquico, social y del medio ambiente. Entonces ya no basta dar un servicio de salud y decir vos tenés esta enfermedad y yo te curo. Claro. Hay que encarar la salud desde un complejo. Y entonces OSDE decide tener objetivos y estrategias en su plan donde contemple todos estos ámbitos, donde tiene que contemplar el medio ambiente, porque está muy ligado al concepto de salud. Muy ligado, eso te iba a decir. Digo, el ambiente tiene su parte muy tangible a la hora de las enfermedades, de un montón de cosas, ¿verdad? Exactamente. Y es ahí donde empezamos a hablar un poquito de los edificios, de los edificios sustentables. Bueno, y OSDE tiene todo un equipo de arquitectura dedicado a eso. Hablamos de la salud física, que es lo que hacemos siempre, todo lo que es atención médica. Hablamos de la salud psíquica, hablamos de la salud social y entonces empezamos a tener contacto con distintas comunidades donde nosotros nos desarrollamos y hacemos que sean más saludables para que reflejen la salud, no solo de nuestros socios, sino de todas las personas que tienen relación con OSDE desde algún punto. No, yo quería recordar que OSDE está en 23 provincias, tiene 37 filiales, lo estuve estudiando. Muy bien. Vamos a ir leyendo. Vas aprobando por ahora. Bueno, vamos, tiene que que me pongo los lentes porque si no me van a desaprobar, porque vio que uno no ve, si no. 379 rincones de nuestro país a donde llegan. Exactamente. Sí. 2.000, perdón, 2.220.935 socios. Mirá, números exactos les estoy dando del reporte. 6.854 colaboradores. Estamos hablando de mucha gente. Y entonces digo, a raíz de esto la pregunta es, la pregunta o afirmación, digo, ¿cómo crece el potencial de la empresa a nivel sustentabilidad el hecho de que la empresa realmente sea federal? Digo, es una ventaja al mismo tiempo de que es como una gran obligación poder cumplir con tanta gente, pero también el hecho de, bueno, de estar en todos lados, porque yo siempre digo, uno va donde va y encuentra una oficinita de voz. De verdad, es una corriente colonizadora, decimos nosotros. Digo, ¿es una gran fortaleza? Es una gran fortaleza, para nosotros es una gran fortaleza porque cuanto más pluralistas seamos, mejor y más amplio y más diverso y más inclusivos el mensaje. Creo que el tener voces de todo el interior, como viste vos en nuestro reporte, donde hablamos de la cantidad de gente que hicían cursos de RCP, pero después contaron en Salta cómo eso transformó la realidad de una persona concreta que fue una colaboradora de nuestra empresa. Y bueno, eso te lleva a la realidad y a que vos estás planeando y soñando una estrategia y lo haces realidad en un lugar tan lejano y tan cercano a la vez como es Salta. Entonces me parece que eso es lo que hace que uno viva de una manera, este ser OCDE federal se vive de esta manera más sustentable. Al mismo tiempo de que, bueno, obviamente hay muchos frentes con los cuales trabajar. Muchas realidades que vos tenés que contemplar. Y nuestro gran desafío es cuando planteamos una actividad, es decir, bueno, esta actividad tenemos que poder llevarla a todas las filiales, si no, no puede plantearse. Claro, claro. Es como tener muchos hijos y decir, bueno, a este no le vamos a dar esto. No puedo elegir a nadie. Exactamente. Tiene que ser para todos igual. Entonces es un gran desafío. Luciana, dentro del reporte me gustaría que le contemos a nuestros oyentes cuáles son los, yo sé que son tres, cuáles son esos tres ejes fundamentales sobre los cuales obviamente después hay un gran abanico, pero los tres ejes fundamentales sobre los cuales trabaja la empresa. En principio quería aclararte que estos tres ejes, y en línea con lo que venías diciendo, se realizan a nivel nacional respetando las idiosincrasias de cada comunidad. Bien, se adaptan. Se adaptan teniendo en cuenta las realidades. Siempre decimos no es lo mismo pensar una actividad de prevención en lo que es la ciudad de Buenos Aires que en Misiones, en Chaco o en la Patagonia. Entonces, con esta salvedad te cuento cuáles son los ejes, pero con esto de que en cada filial se desarrollan, si bien con una misma línea, también con sus particularidades. Uno de los ejes principales de nuestra actividad es la prevención y la promoción de la salud. Como decía María José, nuestro negocio, nuestra actividad es la salud, así que este es nuestro eje fundamental. Y no solo desde el punto de vista de la prevención de las enfermedades, sino también la promoción de una vida sana. Esto nos define, diríamos. Si uno dijera, nosotros, la prevención y la promoción define lo que es el corazón y la esencia de hoy. Por otro lado, tenemos la gestión orientada a la calidad, que en una empresa de servicios es importantísimo la mejora constante de los procesos. Este eje apunta a la toma de decisiones, a la dentro de OSDE. Sí. Y también se vincula mucho con qué clase de relaciones mantenemos entre nuestros colaboradores. Y también el respeto por el medio ambiente, lo que hicimos incluir en la parte de gestión. Porque entendemos que gran parte de las decisiones que tomamos en el día a día también pueden colaborar con el cuidado del medio ambiente. Sí, porque imagino que en el tema ambiental, a la hora de desarrollar una actividad médica, es como, la otra vez hablábamos de, bueno, obviamente, de cuánto, hablamos de plástico, por ejemplo, ¿no? Digo, cuánto plástico hay en la actividad médica. Pero también es cierto que sin toda esa prevención habría mucha más gente enferma. Sí. Digo, dentro de la ignorancia que yo al menos puedo tener en lo que es médico, porque no soy médica. Pero sí, cuando estoy en un lugar me doy cuenta cuánto descartable, por ejemplo, hay. Es un volumen enorme. Pero gracias a esos descartables estamos sanos. Digo, entonces, por eso digo, cuando imagino a la hora de tomar una decisión, cuántas cosas pesan a nivel ambiental, ¿no? Digamos, una decisión en cuanto a ambiente. Nada, una opinión de alguien que no es médica. Sí, y mismo ya ha volcado más a nuestras actividades y al servicio, desde el 2011 tomó la decisión con la comisión directiva de empezar a construir edificios propios con las normativas LID, que son estas normativas internacionales que promueven el liderazgo en energía y el cuidado del medio ambiente. Y bueno, ahí es un antes y un después, creemos, porque es una decisión muy fuerte de la organización en apostar a estos edificios propios con un montón de normativas que en definitiva terminan repercutiendo no solo en el cuidado del medio ambiente, porque tienen obviamente ahorro de luz, de energía, de agua, sino también en la calidad de vida de los colaboradores que ahí se desempeñan. Entonces, eso creemos que es un granito de arena muy importante, en realidad. Muy importante. De hecho, estuvimos en la presentación con la gente de Chivilcoy que el edificio es LID Oro, ¿verdad? Sí. Ellos obtuvieron la certificación Oro. Y bueno, si bien la separación de residuos, por ejemplo, ya la veníamos haciendo en todas las oficinas, el tener un edificio propio de estas características es una apuesta mucho más grande. Y me falta el último eje, que no por eso es menos importante, que es el de fortalecimiento local o de las comunidades en las que estamos presentes. María José un poco hizo la introducción. OSDE es un agente social reconocido en todas las comunidades en las que operamos. Y en este eje trabajamos en dos sentidos. Por un lado, fortalecer lo que es la mejora, las instituciones sanitarias para llegar a una mejora del sistema de salud. En este eje realizamos, por ejemplo, actualizaciones médicas, simposios, ateneos, que capacitan y mantienen actualizados los conocimientos no solo de nuestros prestadores, sino también de toda la comunidad médica. Y por otro lado, este eje también enfoca a lo que es el desarrollo local. Y este caballito de batalla que siempre nombramos en todos los eventos y siempre que podemos contarlo, tenemos un curso en el asistente del arte de cuidar que forma a cuidadores de adultos mayores y de niños. Entonces, en este eje de fortalecimiento local es una posibilidad de inclusión de personas que están en las comunidades donde OSDE está presente. Este curso es gratuito y tiene una formación práctica y teórica y da respuesta a una demanda muy frecuente que tiene que ver con el cuidado de estos adultos. Sí, eso es algo que aborda varias aristas al mismo tiempo, la inclusión laboral, la salud, son muchas las temáticas que confluyen en esto. Exactamente, por eso siempre nombramos al curso, porque tiene una permanencia de 16 años, así que más de 700 aderezados en muchas filiales del país, tampoco es solo metropolitana. Así que, bueno, es uno de los cursos o quizás de actividades que te puedo ejemplificar en este eje de fortalecimiento. Todo este trabajo se hace con una estructura, digamos, porque es imprescindible tener una persona que coordina o un equipo, pero yo sé que ustedes no son un equipo que desde Buenos Aires dice, ah, bueno, aquí hay que hacer tal o cual cosa, cómo están armados, cómo para poder, digamos, trabajar en línea en 379 rincones de nuestro país. Bueno, la estructura es amplia, como bien dijiste, es un gran equipo de trabajo, por eso en el evento quisimos reflejar esto, este espíritu federal, y la manera de instrumentarlo es a través de distintos referentes de responsabilidad social empresaria, ya sea acá en Metropolitana, como es una filial muy extensa, hay un referente en cada una de las gerencias, y en lo que son las filiales de todo el país hay un referente por filial, que en muchos casos esos referentes tienen equipos de trabajo que también los ayudan y trabajan y colaboran en las distintas acciones. Esa es la manera que tenemos de llevar a cabo todas estas acciones, que de otra manera sería imposible. Y en realidad sería imposible porque la sustentabilidad es lineal, es transversal, no hay forma de hacerla realidad si no tenemos el compromiso de toda la empresa. Y en un caso de una empresa como OSDE que está tan dispersa y tan unida al mismo tiempo, es imprescindible que haya este involucramiento, ¿verdad? Totalmente. Yo creo que el concepto de una empresa sostenible no es un concepto que uno adhiere ahora y es anecdótico. Yo creo que no va a haber forma de realizar ninguna gestión si uno no se decide a tomar la sustentabilidad como algo serio, como uno de los ejes de trabajo. Porque ya no nos podemos dar el lujo como humanidad de seguir cohabitando este mundo y trabajando en este mundo sin hacernos responsables. Digamos, nosotros desde OSDE creemos que esto es una decisión adulta, porque ya no nos podemos dar el lujo de seguir siendo adolescentes que vivimos en un mundo donde no te importa si tu gestión molesta a la comunidad donde estás, a la salud de tus colaboradores, a la salud de la gente que te pide o que te encarga a cuidar su salud. Es decir, esto es una decisión responsable y esto es una decisión que uno va a tener que tomar más temprano o más tarde. Seremos vanguardistas los que las tomamos ahora y tendremos una experiencia acumulada, pero en algún momento uno se va a tener que hacer adulto todo el mundo. Sí, es un camino de ida, digamos, ¿no? Exactamente. Una vez que comenzamos, así es, ya vamos. Y nada, yo siempre lo bajo al llano cuando hablo de cosas cotidianas, pero es lo mismo que cuando uno toma la decisión como ciudadano, como ser humano, de comenzar una vida un poco más sustentable. Es un camino de ida. O sea, después es como que cuando no lo haces te sentís mal, cuando consumís demasiado plástico o cuando dejas la canilla abierta. Son cosas muy sencillas, pero que hacen al día a día. Entonces digo, bueno, una vez que comenzaste, así vas. Y obviamente a nivel grande, digamos, en la envergadura que tiene OSDE, es lo mismo. Una vez que arrancó el camino, hacia allá van. No tiene vuelta. Pero es un camino que es feliz, porque vos recuperás mucho, no solo en calidad de vida y en alianzas con distintas instituciones, sino que vos recuperás mucho en que la gente te identifica a vos como algo positivo en el medio en el que se mueve. Y eso es muy importante. Todos los grupos de interés. El socio, el colaborador, la ONG, el prestador, todos. Uno va descubriendo que en el entorno donde se mueve, las cosas son diferentes. Exactamente. Y hablando de este camino, digo, allá por finales del 2015, aparecieron los ODS, después de los 10 principios del Pacto Global. Pacto Global fue bastante más allá. Y, bueno, aparecieron estos 17 objetivos y quien está alineado a la sustentabilidad no los puede esquivar. Además, está bien que no los esquive, por supuesto, porque es como una gran guía esto de decir, bueno, a ver, con cuál es ODS yo me siento, o la empresa se siente identificado, hacia cuál vamos. Imagino que el análisis lo hicieron y hay un resultado. Sí. Primero nos preocupamos por entenderlos. Claro, porque no fue fácil. No fue fácil. Obviamente estamos adheridos a Pacto Global. Venimos trabajando con ellos hace varios años. Y cuando empezaron a surgir y a pasarnos la información, a empezar a ir a eventos y empezar a interesarnos en los ODS, dijimos, ok, primero hay que estudiar. A ver. Y lo que hicimos fue realizar una identificación de aquellos ODS principales para OSDE y que sean prioritarios. Sí. Lo que hicimos fue, de los 17 globales, elegir 8, 2 de ellos con impacto más directo en nuestro negocio y 6 con impacto indirecto. Directo. Y los relacionamos con nuestros ejes de trabajo, los que te nombré anteriormente. Y claramente salud y bienestar, que es el número 3, y el número 17 de alianzas para lograr objetivos, fueron los dos objetivos, los ODS prioritarios para OSDE. En ellos son los que estamos trabajando en las acciones que te nombré anteriormente. Y en los demás vamos a contribuir con distintas metas y con distintos objetivos en programas y actividades, pero ya el impacto de OSDE es más indirecto, pega más de costado, como se le dice vulgarmente. Sí, sí, sí. Pero salud y bienestar y alianzas creemos que es fundamental, porque alianzas no se puede, al menos en el campo de la salud, no se puede lograr nada. Yo digo que el objetivo 17, todavía yo no vi ningún reporte donde no esté, digamos, porque obviamente el 17 es como que no podemos caminar hacia la sustentabilidad sin aliarnos. O sea, solos es muy difícil. Y obviamente en el caso de ustedes, donde, bueno, el trabajo es en equipo o no es, o sea, sea en el área de sustentabilidad o en el área médica, o trabajan en equipo o no pueden trabajar. Imagino que el 17 impacta mucho, y obviamente el de salud y bienestar, por supuesto. Es el core de nuestro metier. Obvio, por supuesto. Igual es muy difícil para una empresa de salud, donde vos te dedicas a la salud, que todos los OSDE no tengan un poquito que ver, un poco por lo que hablábamos, ¿viste? Porque vos decís hambre cero y bueno, tiene que ver mucho con la salud. Vos decís un edificio sustentable tiene que ver con la salud. Y vos decís educación de calidad y todo tiene que ver con la salud. Pero tampoco se puede uno, no, porque si a eso le agregamos cada una de las metas, de cada uno de los objetivos, tenemos como, ¿no? Exactamente. Es un trabajo, bueno, pero digo, objetivo 3, objetivo 17, ¿cómo fue trabajarlos? ¿Cómo fue, vos decís, primero tuvimos que entenderlos? ¿Cómo fue transmitirlo, por ejemplo? Y en realidad también es el desafío nuevamente de hacerlos transversales. Hacerlo transversal, estamos también planificando, seguimos capacitándonos en los ODS, así que estamos planificando para el año que viene otras capacitaciones, porque es fundamental que todos los referentes de RCE y obviamente toda la empresa conozca de qué se trata. Así que, bueno, primero identificarlos, conocerlos, una fuerte capacitación en ODS y, bueno, y ver de qué manera nuestras acciones se alinean a contribuir con las metas. Estamos en eso. Bueno, nos queda poco tiempo, pero una para María José, otra para Luciana. María José, la experiencia de Salta y del curso de RCP volcado de una madre hacia un hijo fue fantástico. Resumímelo y compartámoslo con nuestros oyentes. Mirá, esta chica que es Cecilia, ella trabaja en nuestra filial de Salta desde hace muchos años y tomó el curso de RCP. Nosotros el curso de RCP es un curso que se da todos los años, es un curso que tiene muchísima gente que ha formado. Trabajamos con la Asociación Americana de Cardiología que certifica que esto es así y estamos muy interesados en crear espacios cardioprotegidos. De hecho, siete de nuestros edificios son cardioprotegidos. De las 37 filiales, 34, 35 son cardioprotegidos. Es decir, son espacios donde vos, si tenés un evento, en tu salud que tengas un paro, vos tenés un desfibrilador y una persona capacitada para darte masajes y hacerte los primeros auxilios hasta que llegue una ambulancia. Cecilia, ella en su filial Salta, había tomado este curso tres veces, nunca había creído necesario y estaba en una pileta con sus hijos en un club y el chico se tira la pileta y parece que se ahogaba, lo sacan de la pileta, el chico había tenido una fractura en una vértebra, nadie sabía, lo que vieron es que había perdido el conocimiento y entonces ella dijo, yo sé RCP. Corrió a reanimarlo y otra persona, su propio hijo. Terrible. Decimos todos, cada vez que vemos el video lloramos todos de nuevo. Ya lloramos 10, 15 veces. Sí, 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 me lo imagino, a mí me pasó exactamente lo mismo, lo vi una sola vez por ahora. Sí, y resulta que había otra persona que hacía la parte respiratoria, lo estuvieron reanimando, el chico tardó unos cuantos minutos hasta que recuperó conciencia, que sacó todo el agua y dice que ya decía, yo en mi cabeza me acordaba de las palabras del curso y decía, ahogado se reanima, ahogado. Sí, sí, sí. Y entonces se seguía dándole el masaje cardíaco, bueno, llegó la ambulancia, después lo trasladaron y bueno, tuvo como tres meses de recuperación. Pero sin eso no hubiera vivido probablemente, o hubiera quedado con una lesión cerebral muy importante. Y si hubiera vivido, hubiera quedado con una lesión cerebral muy importante, el chico está sin ninguna secuela. Y fue muy lindo porque ella termina, contó ella su experiencia, vimos el videíto que hay y contó su experiencia. Ella termina y dice, yo aliento a Osdia que siga trabajando. Y eso para mí fue como una motivación, te diría, personal, diríamos, ¿no? Y es un poco, sentimos toda la empresa, que diríamos, vos ves en ese momento cómo se realiza todo el esfuerzo que has hecho. Y entonces, bueno, yo creo que esas palabras que tomamos fue con las que cerramos el evento, ¿no? Sigamos trabajando porque esto sirve, esto reditúa en la salud de todos, de nuestros propios hijos, pero también de un montón de gente que no conoce. Un montón de gente que no conocemos y que seguramente habrá pasado. Tenemos otra experiencia también de un CAP en Villa Urquiza donde pasó algo así. La chica encargada del CAP estaba abriendo la ventana, un día a la persiana, un día tempranito a la mañana, y ve un señor que pasa en bicicleta y se cae en la calle. Y entonces le pide autorización a su jefa para sacar el desfibrilador, porque es un área cardioprotegida, ¿viste? Entonces saca el desfibrilador, le hace una desfibrilación, empieza con el masaje cardíaco, mientras que llaman a la ambulancia, y el señor no era ni un auxiliado, ni un pariente, nada. El señor pasaba por la calle y le salvaron la vida. Qué maravilloso. Entonces, qué más sustentable que eso, ¿no? Luciana, y la última para, digo, cuando uno revisa y mira el reporte de OSDE, no veo un reporte tradicional, porque tiene otro formato. ¿Cuál fue el objetivo de ese formato? Primero, contame cuál es el formato y por qué. El formato es más dinámico que los reportes habituales. Nosotros como lectores habitués de reportes, nos planteamos la manera de hacer que la gente realmente lea un reporte, ¿no? Y esto, el socio, el prestador, un médico. Distintas miradas. Distintas miradas. Entonces, la mejor forma que encontramos fue hacerlo en formato de revista, ágil, con poco texto, colorido, ¿no? Y que lleve a la reflexión en el punto de, bueno, plantear información sobre la organización, pero también plantear, por ejemplo, información de prevención de la salud. Hay distintos textos que son como una especie de publicidad dentro de una revista y publicidades. Bueno, en este caso son publicidades, pero que apuntan a una reflexión desde el punto de vista de la salud. Hay datos que tienen que ver con cuidados, en el caso del cáncer de mama, después en el caso de la lactancia, cuáles son los beneficios para la mamá, para el bebé. Entonces, linkeamos las acciones que OSDE hace con información que para el que lee puede llegar a ser útil y con el foco siempre en la prevención y en la promoción de la salud, que es nuestro eje principal. Bueno, ¿lo encontramos en la web, el reporte? Sí. ¿Cómo lo buscamos? Lo encontrás en la web principal de OSDE. Hay una solapita que dice Conocé OSDE. Sí. Y dentro de Conocé OSDE tenés nuestros reportes. No solo vas a tener el último, sino que vas a tener los otros tres, ya son cuatro. Así que los invitamos a leerlo y promocionamos la distribución digital para, bueno, ser también coherentes con lo que venimos diciendo. Yo lo tengo abierto en la compu y lo tuve abierto casi todo el día porque estuve chusmeando. Así que los invito a leerlo porque la verdad que es cierto, es muy amena la lectura. Si bien, bueno, obviamente cuando uno va a leer un reporte tiene que, hay partes técnicas y demás, pero es muy amena la lectura. No me queda más que agradecerles realmente que hayan venido. Un placer haberlas recibido. Gracias a vos, Alejandra. Tienen obviamente el micrófono y las puertas para cuando quieran volver a visitarnos. Gracias. Serán muy bienvenidas. María José Peli y Luciana Palmisiano estuvieron aquí en Unirse. Ellas son el equipo de, una parte del equipo de RCE de OSDE.